Música Ya vale, no voy Me fijé en cómo me mirabas ahí Simplemente te corresponde Pero yo no aprecio esta clase de atenciones, estate quieto Soy el anfitrión Entonces aprenda modales, señor Simple ¿Qué te pasa? Creí que estabas acostumbrada a esto Oh, ¿qué te pasa, Encanto? Está sangrando No quiero derramar sangre sobre tu camisa Tranquilo, chico Cálmate Cálmate Sé buen chico Vamos 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 Vamos, tranquilo Calma Calma Eso es ¿Qué le pasa, Mod? Creo que es por la música tan alta Vamos Vamos ¿Y tu viejo? Ha salido ¿Por qué? Apuesto que a Jane Bell Sí Al viejo Tom Saez le gusta mucho el buro ¿Quién fue a hablar? A mí, el Brandy ¿Sabes una cosa? Estás hecha una mujer Es curioso como a las chicas Parecen gustarles más los caballos Que los chicos ¿No crees? No lo he pensado Sí El verdadero amor de una jovencita Es el cuerpo de un caballo Bueno, déjame pasar Déjame Déjame No Por favor, déjame Quítate Quítate No 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 Déjame 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 Papá 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 No No Papá Papá ¿Qué pasa? Papá Tú sal de aquí Papá Te voy a enseñar como va No, por favor, papá Está bien Está bien, cielo Ya me ocuparé de él Papá Papá Yo solo estaba ahí Y ese borracho entra y me ataca Todo se arreglará, hijo Yo me ocuparé de esto Quiero que su hijo sea detenido Por intento de violación Papá Está loco, está borracho No sabe lo que dice Yo no he hecho nada Mentiroso Simple, eres un mentiroso Papá Papá Tengo que sacarle Tengo que sacarle Papá 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 Rápido El camión cisterna El camión cisterna El camión cisterna ¿Qué pasó? Un incendio en el establo Rápido Papá 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 No Por su culpa El maldito borracho estaba fumando Santa Fe, Nuevo México, 1984 Hija, no te traigo suerte, ni a ti, ni a nadie No, eso no es verdad Agárrate ahí, no dejes que el caballo te lleve ¡Ponta tú el caballo! Lo sé, papá Jeremy Bren, ¿has venido al altar para tomar a esta mujer por esposa? Y un Benson blanco, o quizá un pomposo Rolls en medio de la finca Rich Reis, del estado de Alabama No, solo estoy diciendo que un sencillo automóvil es suficientemente rápido ¿No necesitas un desentendido también? Jeremy Jeremy Señora Bren, siento mucho comunicarle que su marido acaba de morir Señor Bren, he hecho una selección de caballos para que la vea cuando llegan Gracias, Berla Espero que estén dentro de mis posibilidades Bluidas Pura sangre ¡Gracias! 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 90 gracias, 10 más y 300, 10 más y 300, 300, 300, 300 a la 1, 300 a las 2 y vendido allí, 300.000, gracias. Saliendo ahora el número 217, hijo de Willy y Royal Name. Este potro es hijo de una yegua campeona de importantes carreras. 76, 77 y 78. Atención a los dueños de estos caballos. Tráiganlos al círculo de subasta, casilla número 20, los números 76, 77 y 78. Vamos a proceder a la subasta. 45, 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 55, 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 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 75, 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 75 Bueno, querida, me temo que estás escuchando los precios para los más ricos, ¿comprendo? Comprendo. Solo quiero que sepas algo más. Lo que sea que cueste menos dinero te dará muchos quebraderos de cabeza. No tengo miedo a los quebraderos de cabeza. Hola, bonito. ¡Eh, largo de ahí! ¿Y creen que por ser ricas les está permitido todo? Solo estaba admirando a su potro. Admirándolo, ¿eh? Pues si se pone nervioso, se golpea y se fastidia una pata, yo me quedo sin negocio. No pretendíamos hacer daño. No, nadie pretende nunca hacer ningún daño. ¿Dónde se habrá metido ese maldito Merlin? Gordon, cálmate. Merlin está aquí. Merlin, ¿le enseñas el potro a esta dama? Sabes que no tienes que dejar la cuadra. Lo siento, estaba limpiando otra cuadra. Ven, ¿qué haces? No te quedes ahí plantado. Saca el caballo. Sí, señor. Hola, Malcom. Hola. Señoras, vamos por aquí. ¿Sabes que me sorprende verte en esta subasta? Siempre creí que te daban miedo los animales. Solo los cuadrúpedos. Quisiera pedir disculpas a tu amiga por el comportamiento de mi cliente, pero no tengo el gusto de... Oh, claro. Perdona. Maud Brin, nuestro abogado Malcom Steiner. Hola. Hola. Su hermanastro era el campeón del estado. Es un buen potro, pero tendría que encontrarle un buen hogar. Maud es de Santa Fe. Está buscando un rancho. Quiere oro a precio de cobre. Valga la expresión. Bien, quizás pueda yo ayudar. La razón por la que mi cliente estaba de tan mal humor es que ha quebrado. Su rancho está en venta. Merlin, ya puedes guardar el caballo. Bueno, ¿entramos? Estaremos un poco mejor dentro. Lo mejor está a punto de salir a la palestra. Es verdad. Bien, tiene que ir con mucho cuidado en este negocio. Mi cliente les dará la bienvenida de corazón, pero lo que él no comprende es que los tratantes de caballos no estén en las cuadras como el grano. Yo nací aquí, pero todavía se me considera un extraño. También yo nací aquí. Me marché a los 16 años. Así que vuelvo a casa, pero gracias por la advertencia. El rancho del señor Blow está abandonado. No se me ocurre que nadie pueda comprarlo excepto el banco. Perdón, el rancho de mi cliente no está abandonado y además tiene un gran valor histórico. Oh, tendrán que traer una excavadora para esa reliquia histórica. No creo que a Maud le interese algo tan viejo. Puede que me interese ayudar al señor Steiner con su cliente. ¿Perdonaría su comisión? ¿Saldría a cenar conmigo? Estás haciendo un buen trabajo con esos chicos. Podríamos utilizar a un par de ellos en el rancho. Gracias, juez y play. ¿Tenemos que utilizar a esos truanes en nuestro rancho? No me parece una idea nada atractiva. Eso es hacer política. Las elecciones no son hasta el 88. ¿Te tendrás que relacionar con toda la basura de Kentucky durante los próximos cuatro años? Solo si puede juntarme. Perdona. Steiner. Disculpadme, juez. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Quieres algo del bar? Algo fuerte, Verna. Oh. Siento que el rancho del señor Blom vaya cuesta abajo. ¿Quién me habla? ¿El banquero que odia ver cómo su cliente pierde su rancho o el astuto hombre de negocios que quiere apropiárselo por nada? No va a ayudar a su cliente con esa actitud, Steiner. Si usted le concediera una prórroga a su cliente, no adoptaría esta actitud. Un momento. Yo no soy el dueño del banco. Hay que pensar en los accionistas. La avaricia rompe el saco, Shepley. Aunque sea el resultado de una científica educación. Mira sus palabras, Steiner. O tendrá problemas. Ese era Lowell Shepley con todo su encanto. Puede ser nuestro próximo gobernador. Le conocí hace mucho tiempo. 65, gracias. Ahora 70. ¿Quién da 75? 75, 70. ¿Quién da más? 75, 5 más. Estamos en 70, 75, 80. 80, muy bien. 90, 90. Verna me ha enseñado un par de sitios que me gustan. ¿Están asoltantes? ¿Se empeña en esa propiedad? Pero si aún no lo ha visto. Oye, no hay mejor ocasión. Francamente, me gustaría que fuera suya. Hay competencia. Lowell Shepley la quiere porque su rancho Fleet Room colinda con ella. Pues vamos a verla. ¿Ahora? Espera, yo no necesito entrada. Hay dentro de 20 caballos que he criado yo y quiero verlos. Señor Cooper. ¿Qué? Lo siento. No lo entiende. Necesito una entrada. Vale, 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 vale. Sí, esto mismo. Perdona, yo solo... Perdón. Perdón, señora. Si se marcha, yo me quedo con su asiento. Por favor. Yo arreglo esto, ¿eh? No. Cálmate, Dan. Sí, tranquilo. No has oído lo que te han hecho. No. Lo siento, John Paul, yo... Es que hay 20 caballos ahí dentro que yo he criado. Lo único que has criado últimamente han sido resacas. Quería... Solo quería ver a mis caballos, John Paul. Lo sé. Lleva al señor Cooper a casa en mi coche. Vamos, vamos. ¿Quién es? Lo siento, no le presenté a ese caballero porque no venía conmigo. Me llamo John Paul Johnson. No, 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 no tengo nada que ver. Mis antepasados eran piratas. Montre. Encantado. Me gustaría cruzar esa puerta y ver lo que pasa ahí dentro. Vaya, cuanta consideración por parte del viejo Johnson. No me lo esperaba. ¿Y tú? Bueno, Dan si le ha hecho más de un favor a John Paul hace años. Era capataz de rancho. Me rompe el corazón ver una ruina así. Me rompe el corazón para el corazón. ¡Ay, cuantaidero! Hasta la noche. No me lo esperaba a El Cácero. En los caballero a resources Damit, estáinde en polvo. Las comandad. Amados de Patreon. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espere un momento! ¡Espere! Al menos dígame por qué cambió de opinión. Nunca trabajé para una mujer. Me han dicho que ni ha visto nacer a un potro. ¿Y quién se lo ha dicho? No me lo diga. El juez Sibley. Su nuevo trabajo es en Fleet Room. Adiós, señor Brady. Le diré a Steiner que le restinda el contrato. Yo la veo muy bien. Que haga ejercicio. Sí, señor. Verá, Steiner. Ha vendido el rancho delante de mis narices y no me gusta. Sí, le hemos hecho perder una venta casi cerrada, pero mi lealtad es para con mi cliente. Qué galante. Su lealtad ha nacido en el dormitorio y además ha mermado su acostumbrado buen juicio. Cree el ladrón que todos son de su condición. ¿Sabes, Steiner? No le quedan muchos amigos en esta ciudad. La mayoría le ve... ya sabe cómo. ¿Como el abogado que les corta las alas a los señoritos? Yo no he dicho eso. No, ni falta que... Hace tres generaciones en su familia eran mineros y sus manos estaban más limpias que las suyas. Así que no crea que porque sepa montar a caballo está usted mucho más cerca de Dios. Pues lo estoy. Lo estoy. ¿De verdad? No pertenece a este lugar. Ni la señora Bren. Quiero que lo entiendan bastante bien. Ajuntarlo. 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 ¡Ed! He venido a recoger mis cosas. Eras tú. Me has dado un susto de muerte. Lo siento, señora. ¿Algún problema? ¿Con la ley? No, ahora ya no. Es que no tenía otro sitio a dónde ir. ¿Tienes trabajo? No, señora. Trabajaba aquí desde que salí de la granja de reinserción. Y Bulldog Lewis dijo que trataría de ayudarme. Pero no ha habido suerte. ¿Qué te parecería ayudarme a convertir esto en un buen rancho de cría caballar? Solo soy un mozo de cuadras, señora. No soy Dios. Te diré una cosa. Merlin. Sí, señora. No me voy a preocupar mucho de tus actitudes mientras las cuadras estén vacías. ¿Tienes hambre? Disculpe, señora, pero preferiría hablar de mi sueldo. Vaya, tenemos compañía. Hoy es capaz de mantenerse en pie. ¿Modbren? Así es. Yo... Yo soy... Soy Dancy Cooper. Creo que se ha averiado. Le conozco. ¿Qué? Subasta de Kinlan. Ah. Bueno. En ese caso creo que mi visita no tiene sentido. ¿Se ha arreglado tanto para una visita de cumplido? Me han dicho que buscaba un capataz. Pues sí. He sido capataz. Fui capataz tres años aquí en el rancho Chinchou y luego dirigí otro en Ocagua. Dejé los dos con buenas referencias. Y está pensando en reanudar su carrera. Mire, señora, no está contratando ni la camioneta ni mi ropa. Puedo convertir esto en lo que debe ser. ¿Tiene experiencia en ranchos? Quiero contratar a alguien que la tenga. Señora Maud, perdone. No necesitamos problemas. Este tío los fabrica. Merlin, entra en la casa. Por favor. Lo bueno es que usted quiere ayudarme a convertir esto en el mejor rancho de cría de caballos de Kentucky. Y lo malo es que usted bebe. Soy alcohólico, señora. Ese día volví a Alcohólicos Anónimos. Mi padre también bebía. Y murió antes de poder ir allí. Yo lo hice muy mal. Acabé con mi profesión. Con mi matrimonio. Yo ofrezco un trabajo. No lástima. No necesito lástima. Necesito el trabajo. Está bien. Hasta que te salgas del carril. Trato hecho. Si me voy a salir, se lo diré antes. Y me iré antes de caerme. ¡Eh, Dancy! Creí que este trabajo era para cuidar caballos. Mira, Wilson, hay que hacer un poco de todo, ¿vale? Se supone que esa cigüeña traerá suerte a nuestros potros. Ya. Buenos días, Edmond. Hola. Ah, ya te he pedido el teléfono. Ah, gracias. Ah, de paso podías haber pedido que me ordenaran todo esto. Tengo un par de reuniones. Ah, y necesitamos abrir una cuenta conjunta para que yo pueda usar los cheques. Por si tengo que comprar yeguas. Compraremos las yeguas los dos. ¿Puedo hacerlo solo? ¿No crees que puedo tomar algunas decisiones por mí misma? Mira, Mondo, es eso. Es solo que... Para los de aquí yo soy el borracho local. Tú no eres más que una extraña. Apareces conmigo y serás el alma a reír. No me importa que se rían. Mientras yo ría a la última... Vamos. Tendremos que ver a todos los tratantes de Kentucky. Pero, Dan, sí, tenemos que comprar. Si solo es eso, ya tendríamos diez o quince yeguas en las cuadras y yo habría ganado dinero. ¿De qué hablas? ¿O crees que no me han querido sobornar con esas dos yeguas? Vaya. Una pequeña comisión por darte malos consejos. ¿Por qué me lo cuentas? Porque quiero que sepas que puedes confiar en mí y que estás apostando muy alto y por aquí hay mucho juego sucio. Tengo una que les podría interesar. Me cuesta decirlo porque francamente ha tenido mala suerte casi desde el principio. Y tiene diecinueve años. ¿Crianza? La mejor. Es hija de Gallant Man. Pero no me ha dado un potro hace tres años. Nos gustaría verla. Está con las yeguas preñadas. ¿Quiere seguirme? ¿Por qué le parecerá tan difícil que críe? Tiene diecinueve años. Estará cansada. Tráeme lisa. Ha dado mucho dinero, señora Brent. Diecisiete veces campeona y doce segundas. Aún no nos ha contado el problema. Ah, bueno, es... Es difícil. No quiere que se le acerquen. No sé si me entiende. Ya veré lo que se puede. ¿Cuál es su precio? Treinta mil. Veinte. Mi jefe no la vende por menos de treinta. Te estoy haciendo un favor, Dan, si yo le tuve que discutir el precio. Ni siquiera tiene potrillos. ¿Pero podría parir un gran campeón? Podría, no es suficiente. No hay ningún arreglo. Gracias, ya. A mí me parece muy buena. No podrá darnos algún potro. Puede darnos lo que yo quiera. Veintidós quinientos. Es nuestra última oferta. Lo conseguiste, Nancy. Lo conseguiste. ¡Yujú! Vamos, chica. Vamos. Diecinueve años. Buena grupa. Patas grandes. Tenéis razones, preciosa. Se llama Melissa. Anda, Merlin. Cógela por la cadena. Sí, Dan, sí. Y cuídala bien. El año que viene nos dará un gran potro. Bueno, creo que esta ocasión merece un brindis. Venga, Maud, puedo celebrarlo aunque sea sin champán, ¿sabes? Salud. Por Melissa. ¿Confías en ella? No lo habrían vendido si valiera tanto. Creí que te fiabas de mí. Necesitamos más yeguas. Necesitamos más yeguas. Eso te va a costar. Mira, este negocio lo domina un grupo de gente unido por la sangre, el dinero, el matrimonio y muchos intereses. Y te diré una cosa. No te metas en ese infierno. ¿Y qué hacemos? Criar lo que tenemos lo mejor que podamos. Savage Knight se comporta de acuerdo con su nombre. La cuarta generación de un caballo que crió mi padre. Outlaw King. ¿No sabía que tu padre fuera el criador? No lo era. Trabajaba para uno. ¿Ah? ¿Trajo John Paul a Savage Knight? No, lo dudo. Es un traidor. Compra, vende, cambia, lo que buscas amontonar dinero. What's she play? ¿Corre algún caballo suyo? Hola, Steiner. Creo que ya conoce a mi mujer, Irene. Y este es nuestro invitado irlandés, el señor Fitzgerald. ¿Cómo está? Encantado. ¿Nos conocíamos? No, la verdad es que no. ¿Conocen a la señora Bren? Solo de oídas. Me alegra conocer a la dama que se adelantó a mi marido en la compra del rancho. No es algo que ocurra a menudo. Michael, la señora compró la propiedad de Blow. Ah. Hola. ¿Puede usted mejorar el vecindario? ¿Juez Simple? Tiene un abogado muy inteligente. La felicito por su compra. Vamos, Lowell. Michael y yo queremos apostar. Adiós, señora Bren. Y buena suerte. ¿Tiene el vecindario? Adiós, señora B. ¡No se debe hacer! ¡Losososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososartes. Ese caballo no tiene nada que hacer. Mira el panel. ¿Apuestas al favorito? No, gracias. Bueno, yo voy a apostar un par de pavos al ganar. Señora Bren, creo que ese no es su sitio. No, estoy invitada, señor Johnson. Veo que hoy corre un poco a suyo. Sí, así es. ¿Apostaría usted por él? Solo si me dice que va a ganar. Un paseo de la salida a la meta. Está nervioso. Es un gran muchacho. ¿Has apostado por Shabazz Knight? No, por Music Land, el número 6. ¿Shabazz Knight vencerá? Sí, tiene ganas de correr. ¿Estáis listos ya? No hay forma de que entre. Empujad todos a la vez. Así. Así. Despacio. ¡Ahora! ¡Ahora! Te lo dije, Malcolm Sabes, me encamará el número 6 Vamos, chico ¡Venga, Music Land! ¡Venga, Music Land! ¡Con todo, Aló! Ya empezamos ¡Vamos, vamos! ¡Lo tienes! Bueno, seguro que lo descalifiquen Va a ver que castrarlo No, no lo castré Tiene un magnífico estilo Ah, sí Y tendrá un magnífico estilo incluso después de castrarlo Pero no puede castrarlo Señora Bren, yo puedo hacer lo que me dé la gana con todo lo que es mío Pues véndamelo ¿No? Yo lo criaré Claro que lo criará Por su especial personalidad Tal vez odia la pista Odia el mundo Quizá Pongo un precio Daré un dólar más de lo que la señora Bren ofrezca 100.000 dólares Creo que es un precio bastante justo para la cuarta generación de Outlaw King Ofrezco 125 200.000 225 Quiero 500.000 Medio millón por ese trozo de carne de caballo Pecho De verdad, Nancy es un fuera de serie Si te has empeñado en arruinarte Tienes razón Esta compra va a dejar un buen agujero en tu cuenta corriente Está todo preparado Tranquilo Ahora vamos ¿Vamos? Ya salimos Sabas, bienvenido a casa ¿Lo entiendes ahora? ¿Ves por qué lo he hecho? Puede Pero te podías haber ahorrado unos cuantos dólares O unos cuantos miles Métese en el número 5 A la izquierda Número 6 Esa va a la número 2 A la derecha Tiene gracia, señorita Mott ¿Qué es tan gracioso? ¿Puedo hacer esto también como cualquier hombre? No, no, no No me refería a eso Me hace gracia que nos llamemos a nosotros mismos Outlaw Cuando el correcional de aquí al lado está lleno de ellos De fueras de la ley como tú No, solo son chicos perdidos Sí, así nos llamaba Bulldog Solía decir Sois extraños ahí fuera en el mundo real Así que el trabajo que os enseño Más vale que lo hagáis bien o... ¿Qué? Bueno, no está bien decirlo delante de una dama Perdón, señora Bren El juez Sibley está en la casa Suelte eso Un amigo mío hizo averiguaciones por las subastas Ya decía yo que la señora Bren Me era familiar ¿Todavía te gustan los caballos? ¿Y a ti todavía te gustan las jovencitas de 15 años? Vamos Eso pasó hace mucho tiempo Ahora somos vecinos Podemos ser amigos No, gracias No habrás vuelto para sacar trapos sucios Me importa un comino tu carrera política Entonces, ¿por qué has vuelto? Esta es mi casa Y era la casa de mi padre antes de que tú le echaras a patadas No, tu padre era un borracho mucho antes de que se quemara aquella cuadra ¿Crees que en Kentucky hubiera sido diferente? ¿Diferente de qué? Pues de llevar un rancho en Nuevo México Te diré cómo acabó mi padre Encerrado en un garaje En una camioneta con el motor en marcha Con su corazón y su orgullo rotos Eso no es culpa mía No Si tú no tienes nunca la culpa de nada ¿Sabes, Bob? Veinte años es mucho tiempo La gente cambia Tú no Una mala crianza Deja su huella Para siempre Siento que lo veas así Creo que es mejor decir adiós Ve con cuidado Y tú mantente lejos de mí Soy mucho más fuerte ahora Y no me da miedo pelear ¡Eh! ¡Eh! ¡Deja ese caballo! Lo siento Creí que eras uno de los chicos del centro Que vienen a ayudar No me importaría ayudar Si pudiera estar cerca de este caballo Lo haría gratis Soy Mothbrin Hola Alice Gibbs Vivo Cerca de aquí Entonces deberías saberlo Los sementales son bastante peligrosos Si te ocurriera algo Yo sería la responsable ¡Ah, no! Yo tengo cuidado Además le gusto Somos amigos ¡Ah! Si trabajase aquí No tendría usted que preocuparse Pero si trabajaras aquí Tendría que pagarte Sí, señora No sé quién es más trabajador Si tú o tu hermano Hay mucho más que yo Juez Simple Los dos os habéis defendido bien Desde que llegasteis Tu hermano me ha dicho Que vas a trabajar Para la señora Bren Me parece una buena persona Y el trabajo es bueno Mira La gente no es siempre lo que parece Quiero decir que a veces engaña Huele muy bien Fíjate en la señora Bren Por ejemplo Nunca tiene una palabra agradable Para nosotros Los de Fleetwood Si oyes decir algo Podrías decírmelo ¿Qué te parece? ¿Qué quiere? ¿Que espíe? No, no, no No quiero que espíes Es tan solo como defender Nuestro rancho De un extraño Bien, verás, señor juez La verdad No sé Qué decir Quizás nada Pero quién sabe Hay mucha gente En este estado Que quiere que sea gobernador Y tengo la sensación De que la señora Bren no Mira, Alice Lo único que quiero Es que si se menciona Mi nombre O algo parecido Solo vengas Y me lo digas Juez Simple Y la verdad Es que no me encuentro ¿Sabes que tu hermano Está muy contento De ser el ayudante Del capataz? Sí, señor Pues claro Y yo he de ayudarle Así que ¿Por qué no seguimos así Para que todos Continuemos contentos? ¿De acuerdo? No parece muy interesada Veamos Ten cuidado Traigo aquí Para que pueda Echarle un vistazo Vamos Vamos, bonita Menos mal que es la puerta Y no sabas, Knight Todavía se resiste Es un poco típida Como una mamita sureña Vale, Merlin Llévatela Otra historia de amor No correspondido ¿Para quién? Para el galán Ahora tendrá Una terrible duda Bueno Dentro de nada Serán mucho más que amigos Bueno, chicas Ya puedes marcar El calendario Dentro de 11 meses Entrarás en el negocio De criar caballos Si esto llega Cuajará Ya lo he decidido Cuajará ¿Por qué? Porque puedes conseguir Lo que quieras No Ahora nos toca a nosotros Lo que quieras Primavera de 1985 Es curioso cómo has amortizado No está amortizado exactamente ¿Queda aún mucho por pagar? Quiero decir que en esta carrera de obstáculos has conseguido algo de lo que puedes estar orgullosa algo que puedes vender ya mismo Jamás ¿Sabes qué? Organiza una buena fiesta a lo grande y enséñales lo que tienes Quizá tenemos caballos que enseñar Melissa nos dará el primer potrillo de fabricación casera Y dime, ¿se ha interesado algún hombre por su carísimo papayito? Ninguno Deben estar mirando a otra parte Conozco la sensación No te preocupes Alguien se fijará en él Es verdaderamente rápido para que lo ignoren ¿Qué hay, Berna? Hola, Dancy Hablando de sementales Berna ¿Existe flirteo entre las altas esferas que llevan este rancho? Nuestra relación es estrictamente profesional No, no, Maud La forma en que te mira no es estrictamente profesional ¿Por qué no te dejas llevar de tu buen juicio? Dancy lleva sobrio más de un año No es por la bebida Querida, no será su aspecto lo que te detenga Tuve un marido Y lo perdí No quiero olvidar lo que de verdad quiero Lo que necesito No creo que ahora sepas lo que necesitas de verdad Sí que lo sé Berna dice que alguien se interesará por Shabbat Night Nadie de por aquí Míralo Tiene la perfección de una estatua Y su historial de carreras Plagado de descalificaciones Dos Dos no es plagado, Dancy Maud Tenemos un potro a punto de nacer Dentro de dos días como mucho Así que Relájate No habrá dudas cuando tengamos la cría Pero es que No aguanto esta espera ¿Sí? ¿Rancho Oplo? Sí Es Malcol Steiner ¿Sí? Hola, Malcol Diablos No, tendremos que dejarlo Sí, el gran acontecimiento está cerca Sí, lo siento, compréndelo Sí, quizá la semana que viene Vale Vale, adiós ¿Sabes? Te haré compañía Por una reunión no importa No hace falta, Dancy Tu terapia es más importante Sí Bien Está a punto Pero no creo que sea esta noche Dancy, estás tan elegante No andes con las cuadras Tranquila, tengo dos corbatas Hola Wilson me dijo que estabais aquí Ya sé que lo anulamos Pero Se me ha ocurrido traerte la cena Y sobre todo ha sido muy oportuno Qué original Tengo la impresión de que no le caigo muy bien Señor Jones Nunca había visto un vino tinto espumoso en una lata Es uno de sus famosos selvases Sí, señor Fitzgerald Es un refresco de puro zumbo de uva Brindemos por el hombre menos pretencioso de América Al contrario, Michael El señor Jones convierte en pretencioso lo impretencioso Soy un sencillo hombre de campo Como yo Usted es un señor del campo Eso es diferente John Paul es tratante de caballos desde hace mucho Ten cuidado Parece sencillo Pero su sencillez es calculada Sí Pero difiero de esa advertencia Porque entre mis cálculos no se incluye la mansión del gobernador ¿Cómo va la campaña? ¿Se reciben fondos? Oh, os dejará limpios ¿No crees que ya es hora de pasar el plato, querido? Bueno, creo que sería menos pretencioso si pasáramos una lata Será mejor que pase el humilde pastel Contestando a tu pregunta, Walter Estamos en buena posición en esta parte del estado Gracias a mis colegas Especialmente los de esta mesa Serás el primero en la salida Y el primero en la meta en el 88 Y tendrá una adorable primera dama a su lado Bueno, la tengo a mi lado ahora Y creo que es adorable Y también soy una dama, querido Antes, ahora y siempre El primero en la que no es un día ¿Qué? El primero en la que no es un raro Eh, ¿todavía tienes ese bourbon 100% puro en tu almacén privado? Haz una buena temporada que no vienes por aquí, Tansy. Para celebrarlo te traeré algo especial. ¡Borránchate, Tansy! A ti te digo, si es lo mejor que sabes hacer. ¿Vosotros no lo hacéis tan mal? Voy mejor con esa putita que lleva el rancho Outlow. Sí, una putita muy graciosa. ¡Ja, ja, ja! Muchachos, ya sé que me ofrecisteis un forraje muy malo... ...a muy buen precio. Pero, quisiera ofreceros un bourbon muy bueno, sin recargo algún. ¿Qué pasa? Parece que no he acertado en una sola putita. Bueno, brindaré por vosotros. ¿Habéis? Tego una buena. ¡Tens怎么样! ¡Tengo dos ceralles! ¡ולa! ¡Cab neatly pegados! ¡Mit a esta! ¡ Boltado! ¡Mit a esta! ¡O vraiment tuve! ¡Mit a esta! Te pagaré el dinero de la fianza con el próximo sueldo. No es el dinero. Es tu aspecto, el olor. No bebí ni una gota. No fui a la reunión, pero no bebí ni una gota. Te dije que te lo diría y lo haré. Entonces, ¿qué hacías ahí? Nunca se te había ocurrido volver. ¿Por qué ahora? Es un momento como otro. Has conseguido que Melissa criara. Has trabajado tan duro en este rancho. ¿Por qué tienes miedo a enfrentarte a la vida? Quizá tenía que conseguir algo bueno y luego perderlo. No me hagas eso, Dancy. No hagas que sienta que yo te empujo a beber. Es lo que hacía mi padre. ¿Por eso te gusta Malcom? Porque no es como tu padre. Porque no es como yo. Malcom es solo un amigo. ¿Y yo qué soy? También un amigo. Malcom es solo un amigo. Vaya. ¿Vamos allá? Muy bien. Son las 12 y cuarto del 17 de marzo del 85. El día de San Patricio. Hola, Doc. Veo que ya no me necesitáis. ¿Sacarán mucho genio? Quinta generación. Será un gran campeón, sin duda. Claro. Algunas yeguas rechazan a sus potros. No, a la vieja Melissa no. Doc, este no es un parto cualquiera. Es un acontecimiento. Ya se levanta la mamá. Allá va. Acércale el potrillo para que lo huela. Y todo ya viene. Mira esto. Hay que ponerle un nombre. Se llamará... Seraudno. Perfecto, sí. Sí, bien. Merlin, limpia esto mientras yo voy a lavarme. Mold, avísame cuando empiece el posparto. ¿Cómo está la yegua? Habrá que observarla. ¿Cómo está la misma misma? No, no, no. Qué bonita imagen. Ya se mantiene solo. Bien, espera un año para que sobreviva y otro para que sus patas crezcan rectas y fuertes y quizás puedas presumir. Gracias, Tansy. Es la mejor noche de mi vida. La mía, tu mía. ¿Qué pasa? ¡Doc! Doc, es una hemorragia. Merlin, lleva el potro al rincón. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Estaba bien? No tiene solución. Le suele ocurrir a las viejas tierras. Hay que sacrificarla. No. No, ya no tiene salvación. ¿No querrás que sufra hasta el final? Claro que no. no. No, ya no. No, ya no. No, ya no. No. ¡Gracias! Anoche lo hiciste muy bien, Merlin. Estoy orgulloso. Gracias, Dancy. Y yo la estoy de trabajar contigo. Bueno, vamos a sacarla de aquí. Cuidado. Ya. Calma, chica. Calma. Eso. Así. Buena, chica. Yo la cojo. Llévala adentro. Sí, señor. No se le parece mucho, pero será una buena nodriza para el potro. ¿Estás bien? Sí. Pero he pasado una hora muy mala. La vida y la muerte forman parte de esto. Lo sé. Dancy, mi padre me dijo una vez que solo por instinto, nada más nacer un potro, puedes ver lo que será su vida. Y tú, ¿y tú qué ves? Un campeón. Dancy va a ser maravilloso. Cradis. Dancy. ¿Qué? 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 Te necesito. Para llevar mi rancho. Y yo te necesito a ti. Y yo te necesito a ti. No. No me necesitas. Necesitas tu trabajo. Necesitas seguir haciendo lo que hiciste anoche. Eres tan maravilloso con los caballos. Vas a llevar el mejor rancho de Kentucky. Hay mucho más en la vida que eso. Por ahora es lo único que quiero. No puedo explicártelo, Dancy. Es algo que tengo que hacer. Sola. Maud. Por favor. Me pregunto si la señorita Maud se ha acostado con Dancy. ¿Quién te ha metido una idea así en la cabeza? Son cosas que pasan. Las personas se acuestan juntas. Pero no hace falta que la tomes conmigo, ¿eh? Él es el chico más tonto que he conocido en mi vida. ¿Se puede saber qué culpa tengo yo? Verano de 1985. Pa. Tranquilo. Tranquilo. Oh. Oh. Buen chico. Sí, tiene buena planta. Es una pena, hermano. Genio. ¿No quiere ver su potrillo, señor Norman? Claro. ¿No habéis sacado ese potro de esa yegua? ¿No habéis sacado ese potro de esa yegua? De una manera os lo agradecería. Está hecho. La emoción de las apuestas. Gracias por venir. De nada. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Y ahora qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A tiempo para las subastas de verano. Si llevamos a Seraudo a las subastas, quiero que bata todos los récords. Será una gran fiesta con bourbon, cap y brandy. ¿Tú sabes hacer cap, Moss? Wilson sabe. Yo solo sé lo que lleva. ¿Sí? ¿El qué? Todo lo que te tiene haciendo S es hasta la mañana siguiente. ¿Alice? ¡Alice! ¡Alice, Gui! Ven aquí. Hola, juez. ¿Alguna noticia del rancho Outlook? No, señor. Nada interesante. ¿Nada? Eh, niña. Mírame. ¿Estás segura? Contéstame. Bueno, la señora Bren va a dar una pequeña fiesta, pero yo no voy a ir. Si la señora Bren da una fiesta, quiero saberlo. Si la señora Bren tiene un potro, quiero saberlo. ¿Has entendido? Quiero saber cualquier cosa que haga la señora Bren. ¿Me oyes, chica? ¡Contéstame! Sí, lo he entendido. No, 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 no. Está preciosa, señora Mott. Gracias. Y esta es la noche más bonita que he visto nunca. ¿Enseñarás a la gente dónde está el bar? Sí, claro, en cuanto parezcan. ¿Está bien? Fíjate. Ha llamado un grupo de japoneses que dieron el anuncio en el tablón del Holiday Inn. ¿Qué? Y vienen hacia aquí. Te voy a nombrar relaciones públicas. Te saldría muy cara. ¿Has probado el cup? ¡Berna! ¡Uuuh! Lo he limpiado, está como nuevo. Buenas noches, señor Jones. Señor Jones. Mott. Estoy sorprendida y encantada. Yo también. Bueno, solo pasaba para ver ese potro de medio millón que tiene. Si viene conmigo, le enseñaré lo que ha dejado escapar. Mott, me cae usted bien. Es usted valiente. Pero está loca si cree que alguien va a venir cuando los simply... ...han organizado otra fiesta en Fleet Run esta misma noche. De hecho, yo mismo voy para allá. ¿Dancy? ¿Tienes algo que queme? Bourbon, ponme uno doble. Anímate. La fiesta no ha acabado aún. No. La fiesta está atrás de esos bosques. ¿Qué es? ¿Qué tal estás? Quiero que se vayan. ¿Por qué tienen que venir? ¿No se habrían perdido nada? Habrán venido a ver lo que ellos ya han perdido. Tu conocida fortaleza. Debes tener cuidado con eso. ¿Te imaginas sujetándome la cabeza? Buenas noches, señor. Gracias. ¿Señora Bren? ¿Sí? Me llamo Michael Fitzgerald. Nos conocimos en Kinland el año pasado. Me alojo en casa de los Sibley. Ah, ¿tan aburrida es la fiesta? No, porque todos hablan de usted. ¿Hablan o bromean? Hablan. Tanto y tanto que se me ha ocurrido acercarme por ver cuál era la razón. Dios mío, tiene nervio. ¿De qué parte de Irlanda es? Condado de Beth. A 40 millas de Dublín. Y usted es de Santa Fe. Viví allí. ¿Conoce Santa Fe? Me han ofrecido ir. No hay mucho que ver. ¿Quería caballos en América? No. Mi familia lo hacía. Yo solo... Tengo amigos que lo hacen. ¿Y por qué quería ver a mi semental, señor Fitzgerald? Llámeme, Michael. No solo he venido a ver a su semental. Quería verlo todo. No hago más que oír hablar de lo que ha hecho usted aquí. Eso es ser muy amable. No estoy acostumbrada a que me halaguen así. Sí. Ya lo he notado. ¿Y eso por qué? Porque no provengo de gente bien. Además, soy una mujer. En terreno de hombres. La ambición intimida a algunos hombres. Pero atrae a los irlandeses. Pues simple, muchas gracias. Ha sido una velada encantadora. Sabes, Lowell. Nunca me has contado qué fue lo que ocurrió. ¿De qué hablas? Del incendio. ¿Te ha molestado que Michael haya ido allí? No más de lo que te molesta a ti la señora Bren, querido. No te mezclas en esto, Irene. Pero, ¿cómo no voy a mezclarme? Te empeñaste en dar esta fiesta y además en que fuera esta noche. Ahora quiero saber qué hay entre tú y esa mujer. ¿Qué especie de dominio ejerce sobre ti? Me estás haciendo una escena de celos. No me parece el comportamiento apropiado. No estoy celosa, Lowell. Estoy enfadada. Me refiero a que te comportas como si esa... esa mujer que no puede matar ni una mosca pudiera destruir tu carrera. Ahora escúchame. Tú y yo hicimos un trato una vez. El de tener éxito. Si quieres que cumpla con mi parte, tendrás que contármelo todo. Dime, ¿qué te preocupa? ¿Lo que me pase a mí o a ti con Michael? Oh, Lowell. Sabes que siempre tengo en cuenta las prioridades. Por eso te casaste conmigo. Tú eres el que está olvidándolas. Es verdad. No hace falta que te lo diga. Los chicos no están acostumbrados a este trato. Había que aprovechar la comida. Aunque metan mano a las chicas de vez en cuando. ¿Quién es el chico nuevo? Me refiero a ese que se tapaba la nariz cuando la señorita Maud le enseñó a Shabbat Knight. Es Whitey Doll. No es el buen chico que solía ser tú. Nació con una lengua como un cuchillo. ¿Tienes miedo? Señora, no tengo miedo a ningún animal, incluida usted. ¿Y a mí, Soberman? Tengo 18 años y soy el más bajito de la panda. Lo cual es bueno para mí, porque lo que tengo planeado, si no crezco, es ser jockey. Gracias por enseñarme cómo es un caballo de carreras. Ahora ya lo sé. Es una cosa muy estúpida, maloliente y que funciona a latigazos. ¿Interrumpo algo? Un elegante discurso sobre las propiedades de los caballos. Qué tipo. ¿Qué tal está? Estupendamente. ¿Qué es lo que quiere, señor Fijera? Puedo ayudarla. Si me deja. No quiere echar leña en fuego. ¿Quiere divertirse? ¿Es su ocupación o un hobby? He encontrado un par de yeguas de su raza preferida. Y a un precio bastante asequible. Vamos, despacio. Ahora sois las mujeres de Outlaw. Han sido más baratas que las de Saratoga. ¿Y crees que valen su precio, Mo? ¿Quieres decirme qué te pasa? Que el precio de Michael Fijera por el lote podría ser demasiado alto. Demasiado alto para ti. Además, ¿qué demonios entiende él de razas? Te pago para que lleves el rancho. Entonces, déjame llevarlo. Vaya, ¿no te la estás buscando? Me refiero a tu marido. Luego él acaba de llamar. Está ocupado en Lubil. Parece que le llueve el dinero. Es increíble. ¿A dónde nos lleva todo esto, Irene? A ningún sitio. Me gusta aquí mismo. No estoy seguro de estar tan interesado como tú en el eterno presente. Vaya. Ayer estabas muy interesado. ¿Y antes de ayer? Escúchame, Irene. Tu marido va a ser gobernador. Ese es tu futuro. Michael, tú, repentino interés por mi futuro no tendrá algo que ver con la señora Bren, ¿no? Puede. Lo único que sé es que cuando estoy con ella no pienso que estoy matando el tiempo. Hola. Hola. Voy a hacer un viaje y he pensado que te gustaría venir conmigo. ¿Ah, sí? ¿A dónde? ¿A Newport a ver las motoras? Hace algo de fresco, ¿no? ¿La vuelta al mundo en globo? No, tengo vértigo. ¿Qué tal se morir? Mi francés es muy pobre. ¿Qué tal una pequeña vuelta por el bello Lexington? Si me quedo aquí tendré que buscar un nuevo alojamiento. Espérame. Primavera de 1986. Sabía que sería precioso. No está mal para 12 años. Pero si solo tiene uno. No, es un adolescente. En términos humanos es un chico con espinillas que quiere convertirse en hombre. Y eso hace que los demás parezcan viejos. Alice, ya tenemos cuatro o cinco potros bonitos. Sí, también me gusta el potrillo nejo. Sí. Es tan suave ese animal. Y este potro tendrá que alcanzar un gran precio para que Mock conserve el racho. Lo hará Dancy. Lo hará, ya verás. Gracias. 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 ¡Gracias! Una reacción instintiva Eso es mala fe Pero ya verán Voy a hablar con el presidente de la asociación Pueden excluirme socialmente Pero no profesionalmente Seraudo tendrá sus derechos Disculpe que haya tardado, señora Brent Soy yo quien le pide disculpas Por insistir en verle sin estar citada Pensaba que si pedía cinta No se la iba a conceder Pues sí Por favor Y bien ¿Cómo puedo recompensar su tenacidad? Les envié el pedigrí de mis candidatos Para la última subasta Y han sido rechazados La comisión consideraría Que otros ejemplares tenían mejor crianza Sí, eso ya lo sé No tenemos por costumbre Explicar nuestras decisiones Pero le diré que está presentando A un potro sin probar ¿Quién les presiona? ¿Qué insinúa, señora Brent? ¿Nos vamos a comer, Walter? Oh, disculpe Es la señora Brent Cree que tenemos algo contra ella Le presento al señor Harris Nuestro director de subastas Es toda una autoridad En el proceso de selección Muy bien, Walter Cárgame con el peso Sería el último En pregonar mis errores, señora Brent Pero estas decisiones Son responsabilidad mía Sin embargo De aquí a un año Alguno de sus potros Puede dejarme boquiabierto Pero tengo un ejemplar Que es excepcional Usted compró Sabas Night A John Paul Jones Y lo cruzó con una yegua Llamada Melissa Estoy enterado Y yo le desafío A ver a ese potro Y a decirme Que no tiene grandes cualidades Señora Brent El señor Harris Tiene un programa Muy apretado Para ver todos Los potros propuestos Gracias por explicarme La posición del señor Harris No me gusta pensar Que no puedo encontrar Una hora Para inspeccionar Un ejemplar Veladeramente excepcional Este es el número 425 Greenfield Descendiente de dos Grandes campeones Y ganador de seis Grandes Número 425 Greenfield 5 más para llegar a 25 5 más para llegar a 25 5 más 5 más 5 más 5 más 5 gracias 25 25 ¿Listo? Sí Lo escucharé desde aquí ¿Por qué? Tengo que estar aquí Para ayudar a Merlin y Alice Bueno Cuando Alice lleve el caballo Ven a sentarte conmigo ¿Quieres que esté en la sala Contigo? Sí Tenemos un caballo en venta Acabo de llegar He intentado llamarte Pero Antes tenías que llevar A los shipley Shanta Discúlpame ¿Por qué? Te encontré un sitio Para vivir Cenamos un par de veces Y después No te he visto En cuatro meses No estoy tan civilizada Para eso Sé lo que esto parece Pero Mis sentimientos No han cambiado Ni los míos El 428 Hijo del Potro Courage Que ha dado ya Dos hermanos campeones Que han ganado 62 premios Este es el hijo De Courage Un magnífico campeón Mirenlo bien Parte de 500.000 dólares ¿Quién empieza con 500? 500 allí Gracias ¿Quién más allí? Vamos a 200 200 más 200 allí Gracias 50, 50, 50, 50, 50 250, gracias ¿Quién sube a 300? 50, 50, 50, 50 ¿Qué le ha pasado a nuestro champán? Ha perdido las burbujas 50 y 400 400 allí Gracias 50 más ¿Una vez más? 50, 50 allí 450 500 Vamos a 500 70 allí 470 70, 70, 70, 70, 70 470 470 Por lo que veo Su amigo irlandés Ha vuelto a su antiguo hogar Muy bien, gracias 475 5 más ¿Conocido? Sí, mi amor 80, 80, 80, 80 485 Si quieres reunirte con él Puedes hacerlo 490, 90, 90, 90, 90 Estamos aquí por el potro 10 para 500 Vamos allá 500.000, 500.000 allí Gracias Va muy deprisa ¿Ha pasado tan deprisa? Ahora el número 429 Perteneciente a la señora Motsay Bragg El potro es hijo de Savage Knight Y de Melissa Una gran yegua Que ha dado otros potros Ganadores de varios premios Están ustedes viendo El hijo de Savage Knight Qué bello potro Fíjense bien ¿Quién da 50.000 para empezar? 50, 50, 50, 50, 50, 50 Bueno, veamos 25 ¿Quién da 25? 25, 25, 25 Vamos, anímense 25 10.000 allí Gracias 10 para 20 10, 10, 10, 10 Sí, señor El señor Jones ofrece 15.000 Que podría ser 20 15 hacia 20 15, 15, 15, 15, 15 Vamos, que estamos en 15 ¿Quién da 20? 20 allí Gracias De 20 a 25 Vamos, damas y compañeros Esto va a alargarse mucho A este paso Vamos, sube a 25 De 20 a 25 ¿Quién sube a 25? 21 allí 22 ahora Gracias 22, 22, 22 Vamos a 25 Ni siquiera va a alcanzar 25 ¿Qué precio mínimo fijaste? ¿Mínimo? No puse ningún mínimo Nunca me imaginé que... Sube a 25 25 Estamos en... ¿Qué? Buja No dejes que se lo lleve Sube a 25 23 Estamos en 24 24, 24, 24, 24, 24, 25 Vamos, 25 ¿Quién da 25? Buja, maldita sea 24 a la 1 Vamos, vamos 24 a la 2 ¿Quién sube? 25, gracias Sube a la 27 25, 27 Vamos, señores Nadie 25 a la 1 Nadie sube 25 a las 2 Vamos, vamos 25.000 Y vendido allí en 25.000 Muchas gracias Próximo en la lista El 430 Un estupendo potro Hijo de Highland Y de Beesley Solo tienes que pagar la comisión Sí, ya me la han vuelto a jugar Lo siento, Mo Pero has hecho bien No me han dejado otra salida Comprar mi propio caballo Vamos, Mo ¿Qué vas a hacer ahora? Llevárnoslo a casa Y enseñarle a correr My sister, Chrissy Was diagnosed as having Schizoaffective disorder Chrissy, I know how you feel You have no idea how I feel Elizabeth Perkins